En Tinajo, estos años atrás, ha habido una muestra ganadera que nosotros hemos incorporado al programa y lo que hemos fusionado y hecho este evento que consistirá básicamente en tres líneas. Por un lado, mantener esta muestra ganadera, donde se llevarán ejemplares del municipio, se someterán a una valoración por parte de un jurado, compuesto por varios veterinarios. Esto será con la misma línea de años atrás, donde seremos testigos de cuáles son los mejores ejemplares en esta ocasión, pero que igualmente ocurrirán también otra serie de cosas en este evento, como son la muestra gastronómica de las cocinas relacionadas con la cabra. Cuando hablamos de cabra, hablamos de cabra y sus derivados. Pueden ser carne de cabra, de cabrito, productos lácteos elaborados a base de leche de cabra. Esta vez vamos a contar también que el mercado agrícola de Tinajo no va a abrir solo el domingo, sino que va a abrir domingo y sábado también para estar acompañando ahí. Decirles que la inauguración va a ser a las 7 de la tarde y yo creo que ese día, no creo, es una invitación y creo que van a pasar un día muy agradable en el municipio de Tinajo. Una inauguración donde van a saborear distintos productos de la tierra derivados de lo que es la cabra, pero también van a disfrutar de un entorno agradable, van a disfrutar de lo que es música canaria, con la parranda al jeito, que es una parranda, una de las pioneras, pioneras, bueno, pioneras no, una de las buenas de Lanzarote, vamos a decir la mejor. También van a disfrutar distintas actividades, luego la fiesta del ganadero, pues creo que es importantísimo para todos esos ganaderos que van a estar ahí y a decir bien por lo que es la muestra del ganado, ¿no? La verdad es que para mí como concejal y me imagino que para el resto del pueblo de Tinajo es un orgullo acoger no solo lo que es la muestra ganadera del pueblo, sino la fiesta de las cocinas de la cabra, porque creo que el sector primario hay que potenciarlo, y más en los tiempos de crisis en los que estamos, no solo potenciando el sector primario, se genera empleo y se genera riqueza, sino que se defiende el paisaje, y se defrían de lo nuestro.